El aerolito que al planeta cambió se hizo polvo en México El rey de España otro mundo buscó y tropezó con México Cogitivos de televisión sueñan siempre en México Spring Breakers buscando el amor en playas de México El Che Guevara capturando en cartón la luz de México La bienvenida a nuestro amigo Dani Keita Yo quería hacer dos preguntas En primer lugar ¿Quién es Dani Keita? ¿Qué tipo de trabajo ha hecho aquí en Francia? ¿Por qué ha hecho aquí en Francia? Como se ha desarrollado su trabajo Yo vine de decir que Dani Keita es un gran amigo, es un gran artista Él ha participado solidariamente en el festival de Radio Frequence Paris Pluriel Lo que va a haber en esta presentación de Dani Keita es que es un narrador de contes, de fabules Él es siempre muy energética para participar Él ha dicho que quería cantar a cappella Entonces, todo esto, quiero dar la palabra a Dani ¿Quién es Dani? ¿Qué es Dani aquí? Y después de eso, el tipo de contes que tú quieres nos contar aquí a Lerre Y yo quiero recordar al público que tú tienes un sitio de internet también Y que desde algunas semanas que hemos planejado nuestra visita, está lleno de contes y de trabajo aquí a París Dani Keita, el micro es a ti Hola, mi nombre es Dani Keita, soy de Guinea, de Guinea Conakry Yo vivo en Francia desde 2015 Entonces, soy artiste, musica, cantor y contor en el mismo tiempo ¿Qué tipo de contes es que tú contes? Sí, son contes de fées africains Africains, es la narración de las historias de la vida Sí, la historia de los contes de los genios sur la naturaleza, de las grotas En cuanto a tu trabajo, ¿cuál es el nombre de los instrumentos que tú juegas y las características de este instrumento? Porque es un instrumento tradicional, que ha sido hecho de manera tradicional Y que tú juegas desde hace mucho tiempo Sí, se llama la cura La cura es un instrumento tradicional ¿Es un melancho de guitarras, de arpas o algo como eso? Es la arpa, en Europa se llama la arpa Es el mismo son que la arpa Es un instrumento tradicional que viene de l'Afrique de l'Ouest Porque la Afrique de l'Ouest es vasta Y a la Guinea, Conakry, la Gambia, el Mali, el Sénégal, la Côte d'Ivoire, el Burkina Todo eso es el África de l'Ouest No, se llama la mandinga Y es un instrumento de la región, para decir algo como eso No, pero la origen de la cura viene de la Gambia Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? ¿Y qué es el material que se hace? Sí, es el árbol, de la calabaza, de las cordas de guitarras, con la pez de vache Ah, ¿sí? ¿Es que también podemos jugar con la percusión, con la guitarra y con el árbol? Sí, es eso La cora, es el mismo son que el árbol, casi Ah, sí, es una tonalidad muy particular, ¿no? Sí Conte-nos, ¿es el trabajo para tu último álbum? ¿Cómo te ha hecho? Jusqu'á presente, estamos en el fondo Empezamos porque el álbum no se precipita No, 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 entonces vamos lentamente, pero seguramente Porque hay mucho trabajo para hacer Porque el álbum, cuando se precipita, se pasa inaperciente Ah, sí, sí, sí El poder hacer un gran trabajo de promoción Sí, hay mucho trabajo para hacer Primero, hay que registrar el álbum ya Es decir, bien escribir las palabras, bien cantar, bien jugar, mixar, materializar Y es una especie de música con cierta espiritualidad, ¿no? Sí, es eso El álbum, porque es un álbum que está abierto, en realidad Es un poco de la África y un poco de la Europa, un poco de todo ¿Hay alguna influencia cultural de la Europa? No, no es solo la música tradicional que quiero hacer Pero yo siempre guardo mi cultura, que es la música tradicional Yo guardo eso como la base rítmica de la álbum Pero luego hay otras tonalidades europeas, otros styles europeos en el álbum Sí, es variado, porque quiero que la gente pueda escuchar en África y en el álbum Malheureusement, yo le recuerdo al público, que el álbum ha tenido un problema hoy Hoy hoy, él viene de trabajar como esto ¿Qué pasó? Porque hoy, yo habito en el 13º, en realidad, quería tomar el métro para llegar aquí Y como es la fiesta nacional, hay mucha gente en el métro Entonces, yo he perdido de que no se quede, porque es un álbum que es un álbum que es muy fuerte Porque la caliabas que es en el que se quede, se quede rápida, se quede rápida No, 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 no hay mucha gente en el métro Y así, yo no tengo ningún riesgo Y así dijo que voy a dejar mi álbum aquí, para una próxima vez Bien sûr que la otra vez Pero me gustaría preguntar si usted ofrece la cappella, ¿qué es lo que usted va a cantar? Yo he cantado un morceo tradicional mandingue, que habla de un señor resistente, africano, que se llama Samori Ture. Y me gustaría decirle al público que Dani Keita es una militante por los casos sociales en Afrique, que en algunas de sus composiciones se habla de la violencia de las mujeres, de la defensa de la integridad corporal de los hombres y de las mujeres en Afrique. Y por las mujeres. Y por las mujeres, por las mujeres. Entonces, ¿nos podríamos decir que Dani Keita es una feminista? No, 100%, pero yo defensa las mujeres, es lo que le digo. Claro, claro. Es una posición muy clara en face de la violencia, en face de las prácticas culturales. En Afrique, porque allá abajo las mujeres sufren mucho. Claro, claro. En todos los domaines. Sí, es un continente que se distingue por la defensa de las drogas humanas, pero también por las cosas cruellas que sufren las mujeres y las mujeres y las hombres. Malheureusement, no respetan las drogas humanas. Es un problema global. Dani Keita, en primer lugar, exprime un poco el contexto ideológico, las ideas de la canción que vas a cantar. Y después, tú nos chantes las chansons. ¿Ok? Sí, d'accord. Una canción que voy a cantar, se llama L'excision. L'excision, la souffrance de las mujeres en Afrique. La chansons que voy a cantar, se llama L'excision, que voy a cantar, ya sobre el álbum. Voilà. La chansons que voy a cantar, se llama L'excision, que voy a cantar, ya sobre el álbum. La chansons que voy a cantar, ya sobre el álbum. La chansons que voy a cantar, ya sobre el álbum. La chansons que voy a cantar, ya sobre el álbum. La chansons que voy a cantar, ya sobre el álbum. La situación de la violencia, por el álbum femenino. En toda la África, no es la Guinéa. Hay muchos países que hacen estas prácticas ancestrales. Y que, bien sûr, c'est un ataque a la dignité humaine. Peut-être que la origen era algo magico, pero es una dominación que, en esta época, no es posible que la toléramos. Bien, como Dani Keita viene a vivir, él fez un trabajo aussi. Pero, como hemos estado dedicados a la música africana. Yo he recibido los apelos de mis amigos que vinieron en Chema. Hay problemas, porque en la fiesta nacional, hay algunas estaciones de metro que han suspendido los servicios, etc. Yo quiero dejar una pieza de nuestro amigo Malik Diou, que es un gran cantor ruso-africano. En tanto, Dani y yo, nos vamos preparar el conto y la historia que él va a contar. Así que, a la fiesta. ¡Suscríbete al canal! 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 Su padre, el rey, le dijo, el hombre más inteligente del mundo. Sí, padre, respondió Sanu. Ahí, la princesa Sanu decidió enviar un colis a través del mundo. Un colis contenant un morceo de charbon, la poudre de tabac, la coque, la tête d'un coque, une feuille de papayé et un noce. Et celui qui trouvera le contenu de ce colis épousera la princesse Sanu, la fée d'Ebène. Alors, le roi Malé chargea tous les griots, tous les princes du royaume de chercher l'homme le plus intelligent pour sa seule et unique fille, Sanu, la fée d'Ebène. Mais toutes les espèces d'animaux étaient au courant de la beauté de la princesse Sanu. Je dis toutes les espèces d'animaux. Et toutes les espèces d'animaux de la planète voulaient épouser la princesse Sanu tellement elle était belle. Des chimpanzés, des lions, des cafards, de l'hippopotame, des serpents, les canards, les coques. Et même les verts de terre voulaient épouser la princesse Sanu, la fée d'Ebène. Et soudain, Lec le Lièvre demanda lui aussi le contenu du colis. Après avoir examiné le contenu du colis, il se met à rire. Et Lec le Lièvre dit à sa mère. Mère, je viendrai ici avec la princesse Sanu. Je te promets ma mère. Sa mère lui dit, mon fils, prends tes pas, que Dieu guide tes pas. Amen. Alors Lec le Lièvre sorta tard la nuit avec son cheval. Il traversa les montagnes, les prairies, les faunes, l'océan. Et arrivant enfin dans le village de la princesse Sanu, au premier chant du coq. Kukururku! Kukururku! Le bruit des sabots de son cheval réveilla une vieille femme qui s'est mise à crier. Mais pourquoi vous me réveillez à cette heure-ci? Pourquoi vous me réveillez à cette heure-ci? Espèce de cafard. Lec le Lièvre le pardonne et le tende une boîte contenant de la poudre de tabac. À quelques mètres de là, des chiens aboient. La bave qui s'écoulait de leur gueule formaient une mare. A unos metros de ahí, él vivía en una casa, un papay. Sin hesitar, él entra y vivía la princesa Sanu, la fiesta de Ben. Él le dijo, ¿por qué hacer para llegar hasta aquí? El leivre le dijo, a través del contenido del colis que yo he recibido. La poudre de tabac significaba que yo debía encontrar una vieja mujer. Sí, sí, sí. La tía del coche significaba que yo debía irse al primer campo del coche. La fecha de papayé significaba que en la casa se había encontrado un papayé. Y el os era para los niños. Sanu, la fiesta de Ben, era muy contenta y dijo a su padre, el rey. Señor, padre, este es el hombre más inteligente del mundo que yo buscaba. Y el marido se celebró entre la princesa Sanu y Luc Lelievre. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Sofie, si usted tiene un comentario de este pequeño parque de la princesa Sanu y Luc Lelievre. Así que, ahora, con una canción africana. Un pequeño error de decirle, se me guarde, se me guarde, se me guarde, ¿cómo está? Y nos vamos a jugar a... Ok, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 como el boxeo, es un frappe directo, ¿qué es que tú nos puedes contar de eso? ¿Y qué es que tú habías preparado para este martín de Dimanche 14 de julio? Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes, buen día a todos, buena fiesta nacional, feliz 14 de julio, feliz fiesta nacional. Y como Juanito viene de lo decir, yo venía de llegar cuando Dani estaba en el medio del conto. Así que como Juanito había dicho antes de la pausa musicala que me iba a preguntar las preguntas sobre el conto, yo le dije un poco, y me dijo que era un conto que hablaba de un tiempo donde los animales y los hombres hablan la misma lengua. Y así, eso va a ser súper interesante, Dani, va a fallar que tú me lo racontes un día. Bueno, decía que estaba yo llegando, cuando Dani estaba en el punto culminante de su cuento, pero Juanito antes de la pausa musical me previno que me iba a preguntar sobre el cuento, entonces en la pausa le pregunté a Dani y me dijo que era un cuento que trataba de la época en la que los animales y los hombres hablaban la misma lengua, y creo yo que es muy interesante, entonces Dani me lo va a tener que contar en alguna otra ocasión. Lo siento, Juanito, no puedo mentir. Si no, para el día de hoy, bueno, pues les tenía varios cuentos. Te voy a interrumpir, te voy a decir, ¿les tenías o no tienes? Les tengo, les tengo unos cuentos por ahí. Verán que en particular un poema de un poeta que descubrí recientemente, que está vivo todavía, Mariano Estrada, que vive en España, que lo contacté al descubrir sus poemas porque quise comprar un libro después de escoger, o sea, de caer en el poema que les voy a leer. Y tuve la suerte de que me enviara dos de sus libros firmados y se lo agradezco mucho. Y ahora, por hoy, yo les voy a preparar, en fin, algunos poemas, algunos cuentos, en particular un poema de un poeta vivante, que se llama Mariano Estrada, y que yo he encontrado, en fin, yo he encontrado un poema para la emisión de hoy, y, de repente, yo he tomado por su poema, yo he mucho amado lo que él había escrito, yo he intentado por comprarme, por comprarme y comprarme, y yo he tenido el placer de los recebirlos con una dedicación de su parte, y yo quiero agradecerlo. Entonces, para empezar, en este 14 de julio, ¿qué puedo darte si no el cielo? Recuerdo que los poetas han llamado a la luna con mil nombres. Medalla, ojos de Dios, globo de plata, moneda de miel, mujer, gota de aire. Pero la luna está en el cielo, y solo es luna. Dijo Jaime Sabines. De dos cosas luna, l'autre es el soleil. Jacques Prévert. Y si hoy en día hablamos un poco de la luna, ¿qué les parece si hoy hablamos un poco de la luna? Porque ya estuvimos muy terrenales con el desfile militar, porque uno ha déjà été un peu terrestre con el desfile militar. Si ça vous dit, voy a comenzar entonces con un pequeño cuento popular francés. Si les va, yo comenzarán con un pequeño cuento popular francés. Pero yo les voy a comenzar, que nuestro cuento de hoy va a un poco de la luna, un poco de la luna, y por qué no, sobre la luna y el soleil. ¿Puedo? 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 Le primer cuento s'appelle Pourquoi le soleil et la luna ne se voient jamais. Il y a fort longtemps, lorsque la terre était toute jeune, le soleil et la luna venaient ensemble lui rendre visite. La petite terre, toute contente de ses nouveaux amis, les accueillait les bras ouverts. Mais très vite, la luna et le soleil voulurent être le préféré de la terre et se currèlèrent. Le soleil disait, « C'est moi qui dois rester auprès de ma jolie terre. C'est de moi qu'elle a le plus besoin. » « Tu dis n'importe quoi. » Rageait la lune furieuse. « C'est de moi qu'elle a le plus besoin pour se reposer de tes rayons de feu, pour rêver avec mes belles étoiles, pour s'endormir avec la nature, pour un sommeil réparateur. » « Et après ? » répliqua le soleil. « Sans moi, sans ma lumière, sans ma chaleur, la petite, ne survivrait pas. » Il parlait de la terre en disant la petite. Un jour, ils décidèrent de jouer au plus fort et s'installèrent du même côté de la terre. Le soleil chauffa, chauffa la nature, les forêts, les mers, alors que la lune passait sans cesse devant le soleil, provoquant l'obscurité, la peur. Les petites étoiles ne savaient pas où se placer. Certaines s'accrochaient aux rayons du soleil et faillirent bien être brûlées. La petite terre ne savait que faire et que dire pour les contenter tous les deux. Elles ne faisaient pas de différence et pour elles, le soleil et la lune étaient tous deux indispensables à sa vie, comme un père et une mère pour un enfant. Mais ce couple ne s'entendait pas et ne pouvait pas habiter ensemble. Alors la terre eut une idée de génie. Elle convoqua les deux adversaires et leur dit « Voilà, je vous aime tous les deux. J'ai besoin de vous deux, mais comme il est impossible de vous voir ensemble, voilà ce que je propose. Ma surface est grande. Alors, lorsque le soleil se montrera sur une partie de ma surface à l'est, la lune, elle, apparaîtra à l'opposé à l'ouest. Ainsi, vous ne vous verrez jamais et je vous aurai tous les deux pour moi. Lorsque le soleil aura fait son trajet et sera à l'ouest, la lune, elle, alors prendra sa place à l'est. La lune et le soleil furent très contents de cette proposition et depuis, ils ne se disputèrent plus. La petite terre put bénéficier le jour de la lumière et de la chaleur du soleil et la nuit de la lune, de sa quiétude, de l'obscurité et des étoiles. Et rouge et bariolée, cette histoire est terminée. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Además que fue hecho en 1986, el año de mi nacimiento, entonces me gusta todavía más. Y es un poema que está dedicado a Federico García Lorca. Entonces, La Luna a Federico García Lorca. Ya nadie mira a la luna, la luna ya no es de nadie. Ya no la cubren de besos, ya no la bañan con sangre. Ni ya le escriben poemas, ni ya le clavan puñales. Ya no hay tragedias de amores, ya no hay amor, no hay amantes. Ya pasa sola la luna, ya pasa sola, sin nadie. Ya no amontona secretos, ni alumbra sueños, como antes. ¿A dónde fuisteis, poetas? ¿A dónde fuisteis, amantes? ¿Que la dejasteis sin versos, que sin amor la dejasteis? Ya no es de nadie la luna, ni es luna, la luna que ahora nos sale. Porque es un círculo solo, y un solo, un círculo errante. Solo un castillo arrumbado, solo un recuerdo distante, solo una historia en un libro, solo una estatua en un parque. La luna no será luna sin corazones que amen, sin pensamientos que vuelen, y sin poetas que canten. Y es esa la luna, lunero, la misma luna, no obstante, que tú metiste en los versos porque era tuya una parte. Pero los hombres son otros, y otras las cosas que valen, y otros los ojos que miran, y otras las formas de amarse. La luna no será luna, porque la luna es mirarse, asesinar con los ojos, hasta el dolor de la sangre. La luna no será luna, porque la luna es mirarse, asesinar con los ojos, hasta el dolor de la sangre. La luna no será luna, porque la luna es mirarse, asesinar con los ojos, hasta el dolor de la sangre. La luna no será luna, porque la luna es mirarse, asesinar con los ojos, hasta el dolor de la sangre. La luna no será luna, porque la luna es mirarse, la luna no será luna, porque la luna es mirarse, la luna no será luna, porque la luna es mirarse, la luna no será luna, porque la luna es mirarse, la luna no será luna, porque la luna es mirarse, asesinar con los ojos, hasta el dolor de la sangre. La luna no será luna, porque la luna es mirarse, asesinar con los ojos, hasta el dolor de la sangre. Para mí, Wyn Merton es realmente fantástico, es para la primera vez que les quiero compartirlo. De hecho, espero que la pequeña pieza les haya gustado. Si no, vamos a volver un poco al poema que se conviene de escuchar. Vamos a volver un poco al poema que escuchamos, que ¿a poco no está medio eléctrico, Juanito, ese poema? Y es un poema sencillo, pero que dice mucho en sus palabras simples, que es lo que tiene Mariano Estrada, que con palabras muy simples dice muchas cosas. Claro, y sobre todo también aquella añoranza por la situación de la escritura y de los poemas, pues con ese sentimiento, esa heroicidad también muchas veces cantada. Y que ahora la poesía puede ser también intensa, pero es también con un enfoque un poco más práctico, es un mundo distinto el que nos canta. Y yo creo que el hacerle un homenaje a García Lorca, el fudelir que García Lorca es un desexpositor que ha decúo a España y que no hace mucho fue su, bueno, la conmemoración de su trágico final en España. Sí, mira, como dices, bueno, Lorca es un grande en España, se conmemoró hace poco su fallecimiento. Y volviendo un poco a Mariano Estrada, yo realmente les recomiendo el último libro que escribió, por ejemplo, a mí, que fue uno de los que me mandó, me gustó mucho porque se llama La mirada de Martina y yo le preguntaba quién es Martina y Martina es su nieta. Y nada más para que entiendan un poco la sensibilidad de este escritor, les voy a decir un fragmento del prólogo de ese libro. Él pone así, todos los abuelos del mundo tienen hacia sus nietos unos sentimientos similares a los míos, de manera que aquellos que lean estos versos se verán inevitablemente reflejados. Y como sé que es una suerte poder expresar los sentimientos en forma de poemas, les quiero asegurar que uno por activa y otro por pasiva, tan poeta es el que escribe como el que lee. La poesía requiere de las dos y ambos son necesarios y complementarios. Por otra parte, una vez que sale de las manos del autor, el poema ya es de los lectores. Mariano Estrada. Pues no me queda más que decir que es admirable. También muy reconocido el trabajo que ha hecho Sofi Velasco de escoger, de pasarse el tiempo, de escoger la música y de ambientar el cuento, los cuentos. Y que bueno, esto ha enriquecido tanto que las llamadas que tuvimos durante las semanas para construir la estructura de estos poemas, pues vamos a tener también la participación de una argentina contando fábulas. Estuvo aquí esta artista plástica esta mañana. Vamos a tener también a Dani ya contando algunas otras fábulas y cuentos y cantando a capela. Y vamos a ir descubriendo entonces diferentes culturas. Pero Sofi, es tu tiempo. Es tus cuentos y nos vas a deleitar todavía con algunos otros. Y después te voy a pedir que le hagas la invitación a Dani para que nos cante a capela. Claro que sí, pero antes, Dani, va a fallar que tu te mettes a l'espagnol. Así que, como Juanito, vas a tener que meter a l'espagnol. Él se met en francés, ahora es a ti de meter a l'espagnol porque no podemos más. En realidad, no podemos más. Por supuesto, voy a aprender bien todo. Esperamos, esperamos. Para poder interagir en bilingüe, eso va a ser más fácil. Bueno, pues, por eso, pasamos ahora en el tema de las historias absurdas, si eso te dice. Vamos a pasar ahora a la universidad de las historias absurdas con un cuento traducido al francés de la escritora alemana Ursula Wulfel y con un cuento traducido al francés de la escritora alemana Ursula Wulfel. Le cuento se llama L'Histoire de la machine à attendre de Ursula Wulfel. Y yo he choido este cuento porque yo voy a confesar algo. Yo soy alguien de muy impatient. No me gusta esperar, no tengo patience. La patience no es conmigo. Yo detesto esperar. Yo detesto perder el tiempo. Yo detesto esperar en el metro, al trabajo, al restaurante. Yo no puedo. De coup, cuando yo vi esta historia de la machine a attendre, yo me dije, pero esta machine es para mí. Yo me gustaría la ver para que la tente para mí. Y, de coup, yo bien le cuento y es por eso que yo lo he choido para que te lo compartas. Y, de hecho, Ursula Wulfel, en realidad, hay un recueil de historias y de cuentas absurdas que son realmente fantásticos. y son súper rigolos con una imaginación pero realmente fantástica, en realidad. Y yo les recomiendo. Si vos trouvéis el libro traduido en francés, yo lo he cherchado. No lo he encontrado mucho. No lo he encontrado. No lo he encontrado. Pero, en todo caso, esas ideas son formidables. Entonces, decía que decidí escoger este cuento porque la paciencia no nació conmigo y nos divorciamos desde el nacimiento. Simplemente, detesto esperar para lo que sea. en el metro. O sea, odio perder el tiempo. Yo me vuelvo loca. O sea, si me dicen que llegue una hora y empiezo una hora más tarde, me enojo. Pregúntenle si no a Juanito, que me enojo muy seguido cuando me hacen eso. Entonces, odio esperar. Y cuando vi este cuento que se llama La historia de la máquina de esperar de Ursula Wulfel, pues dije, bueno, es que esa máquina es para mí, para que espere en mi lugar. Entonces, decidí escoger este cuento porque me sentí totalmente identificada. Si lo pueden encontrar en español, se los recomiendo para los que no hablan francés porque lo voy a leer en francés el día de hoy. Ursula Wulfel tiene un conjunto de historias absurdas que son fantásticas con una imaginación sublime que les recomiendo. Yo no he podido encontrar el libro completo, solo fragmentos, pero lo que he leído de este libro es increíble. Entonces, vamos a empezar, ¿no? La historia de la máquina de Ursula Wulfel. Un jour, un petit garçon, en voulant plus jamais attendre, décida de construire une machine à attendre. Vu de l'extérieur, on aurait dit qu'il s'agissait d'une grosse boîte à tabac qui tenait son couvercle avec un sparadrap. Personne ne savait comment elle était de l'intérieur, cette mystérieuse machine à attendre. Mais depuis sa mise en fonctionnement et ce, dès les premiers jours, pour ce petit garçon, il n'y eut plus de cours ennuyeux. Par exemple, il suffisait de mettre sa machine à attendre dans sa poche et c'était la machine qui attendait à sa place. La sonnerie de la récréation, le temps de manger quelque chose, le temps de repos, la pause, bref. Dans l'arrêt de bus, il se calait derrière le banc et mettait sa machine à attendre devant le bus. Lui, pendant ce temps, il pouvait se mettre à regarder les vitrines tranquillement puisque sa machine attendait le bus en son nom. La fabuleuse machine attendait même à sa place le temps du petit jour, le temps du jour de son anniversaire, les vacances scolaires, Noël, bref, tout et n'importe quoi, de sorte que notre petit ami ne fut plus jamais victime d'impatience. Un jour, où il était censé d'être garde-but de son équipe de foot, il décida de l'amener au champ car il ne voulait pas passer du temps à attendre la balle à arriver dans le but. Il a donc placé à sa place devant le but en fait sa machine bien au centre et s'est mis tranquillement à regarder les nuages, à attendre, à regarder le gazon. Mais la machine à attendre n'était pas formatée pour stopper des buts. Notre petit inventeur n'y avait pas pensé et du coup, son équipe perdit avec un fastidieux 17 à 1. Très énervé par une telle défaite, évidemment, il ne voulut plus avoir de machine à attendre. Pris dans la colère, il lui donna un gros coup de pied et la machine s'envola dans le ciel jusqu'à s'écraser. Voilà pourquoi, de nos jours, on est encore obligé d'attendre. Le petit garçon n'ayant jamais dévoyé le secret, on ne sait toujours pas comment construire des machines de ce genre. Eh oui, mes chers amis, il faut savoir attendre. Et, rouge et bariolé, cette histoire est terminée. Alors, toi, Danny, t'es prêt à attendre ? Je te dis, il n'y a pas de machine à attendre. Du coup, il va falloir le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de animador, y nos avons reçu la presencia de una icón de la música en Francia. C'est una persona con una gran historia musicale. Jules Baigd, que ha jugado con las icóns musicales en Inglaterra, donde él habitó mucho tiempo, de Fleetwood Mac. Pero yo tengo el honor de haber jugado con él, l'harmonía, en algunos lugares de los anglófones que han llevado con los talentos musicales de todos. Yo les presento a Jules Baigd con Sofie Velasco, con Dani Keita, un músico que viene de la Guinea. Y también, yo quería preguntarte algo, que nos hacía un poco, porque nos habíamos de tiempo. Pero yo me gustaría invitar a Dani a cantar una canción a cappella, y después, vous continuez con le compte como ça. pero también, yo invito a Jules a tomar su lugar aquí, para hacer un tour de la mesa y presentar al público. en tanto que que eso funciona como como eso, a veces, aquí. Pero, felicitaciones por el compte, 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 compte. No te preocupes, ¿no? Y qué bueno que estaba porque me salvó la vida, al menos pude interactuar más allá de con mi dedo, con alguien que me contestó, ¿no? Bueno, pues bueno, antes de seguir con presentaciones cansa cappella y demás, acabamos de escuchar una exquisita composición del danés Jakov Gurevich que se llama Mapa de Soledad. Du coup, avant de continuar avec el chant de Dani, la presentación, machin, bidul, on vient d'entendre una composición exquisa del danés Jakov Gurevich que se llama Carte de Soledad. Y ahora, sí, porque Juanito va a devenir portier, Dani, te invito a chanter a cappella. Ah, ¿no? Sí, porque se llama portier, así que hay que nos salvó, Dani. De acuerdo. De acuerdo. Tienes las, de acuerdo. Iba keko nyo mafe Fakoli kumba Fakoli daba Nunu soma karambani soma Bande suma pola Woyimande suma laban Sabu le tétuña Bani, heureusement que t'aimes chanter Que t'as un grand répertoire Parce qu'à chaque fois qu'il devient portier, tu vas chanter C'est décidé Bon ben maintenant On a deux invités, Juanito Et du coup Il se présente Ronald, Ronald Qui vient de l'Original Kingdom C'est un bluesman Qui a formé Certaines agrupations Et nous allons J'espère que J'espère que Nous allons avoir La visite parce qu'il a fait Un band C'est la Math Math C'est a straight band Et aussi dire A le public Aujourd'hui C'est le temps De parler aussi En anglais Parce que Notre ami On parle un peu Francaise Mais toujours C'est plus clair De l'écouter En anglais Je vous présente Je vous présente Au grand public Et je vous présente Sofie Velasco Sofie Velasco est une Performance lady Très, 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 très Intense Et bien Nous sommes Ici Llenos De visites Que Con tout Le plan Que Se Llenos Que Ha Sido Muy Intenso Esto Acabo De Recibir La Llamada De Camarongon Que Viene De Canadá Él Nos Ha Dicho Que Amaneció Sick This Morning Camarongon So They Didn't Came Today He Gonna Fly To Canada Back Home And Next Time He Gonna Stay Here At The Radio Station Frecuencia Paris Pluriel Sofie Tú Tienes La Dirección La Coordinación Eres La Dueña Del Pandero Tenemos Participación De Tu Cuento Que Hagas Una Presentación De Estos Caballeros Que Vamos A Ver Cómo Es Que Nos Las Arreglamos Para Tocar Because You You Bring Your Acoustic Guitar Yes Or Okay I I Let You Know That Because He Didn't Know He Didn't Know That Is A De 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 So You You Listen To Can't Listen I Can't Listen To You So Give Me Trois Second After My Questions And Presentation And Then You Can Answer Back Me Okay Sofie Muchas Gracias Y Eres La Dueña Del Pandero Este Bueno Je vais Traduire Ce Que Vien De Dije En Gros Il M A Dije De 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 Il M'a D T'as Trois Personnes De Toi Qui D'arriver T'as Dany Pour Te Sauver Si Je Dois Partir Et De 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 Toi Et Explique Leur Que Avant de Me Répondre Il 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 Trois 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 Du coup Je me démerde Du coup Bonjour Alors vous êtes qui ? Bonjour Je me présente Super Je m'appelle Jules Vigue Jules Etienne Vigue Je joue de la guitare Depuis l'âge de 8 ans Et j'en ai 68 Wow Une institution Et autodidacte J'ai toujours joué Piano, guitare, batterie, percussion etc Oh ben super Depuis 60 J'ai fait un peu le tour du monde J'étais en Argentine Moi aussi récemment pour une éclipse de soleil Mais continue Voilà Et donc j'ai pu J'ai pu approcher différents styles De musiques La cueca La rumbia Folklore Voilà Bon j'ai joué avec des groupes là-bas Et puis après Bon Le temps est passé Et voilà Super Et vous ? Dans un autre micro on a ? Bonjour Je m'appelle Ronald En fait moi c'est un novice Dans la musique J'ai rencontré Jules Il y a 7-8 ans je crois maintenant Et après que je l'ai rencontré J'ai pensé On pourrait faire une chose En fait ensemble Et je me suis dit C'est maintenant ou jamais Et je parle de la musique Donc de l'attaquer comme Pas comme boulot Je veux dire Mais Comme vraie passion Et vraie Oui D'y aller professionnel Disons Et je pensais avec Avec Jules Qu'on peut On peut faire ça Il m'apprend beaucoup Chaque Semaine On est ensemble Pas beaucoup de temps Mais chaque fois qu'on est ensemble On grandit un petit peu Et En fait Pour me Pour m'habituer au microphone Et au public Et de jouer Et chanter en même temps Parce que c'est ça La plus dure J'ai On a décidé De faire des open mic Donc depuis Un an ou deux Deux ans et demi maintenant On fait chaque semaine On On assiste à un open mic Donc on fait Trois quatre chansons Et depuis Quinze semaines maintenant On organise un Semaine du soir À la place de Clichy Donc c'est un Ouais Une petite étape En fait En train de se préparer Pour se mettre sur scène Donc on s'entraîne Et Voilà comme je dis Chaque semaine Ça grandit un peu Et vous vous amusez aussi Parce que c'est une passion Ah bien sûr C'est pour ça C'est génial Et vos nationalités Anglais Moi je suis de Rotterdam Pays-Bas Pays-Bas Et moi je suis né à Paris Parisien Mais joyeux 14 juillet La fête nationale Non je tiens à vous dire Que j'ai vu le défilé Et franchement À un moment donné J'ai eu les larmes aux yeux J'étais émue en fait Pour ce que je voyais Parce que Je pense que Au fur et à mesure On perd Surtout les plus jeunes Perdent une identité Une identité propre Et quand on n'a pas une identité Il y a quelque chose Qui nous manque Je suis allée aux Invalides Voir le truc là De son et lumière Et il y avait une phrase Que j'ai écrite D'André Malraux Alors je vais la dire Parce que c'est pour ça Que j'étais émue ce matin C'était un mélange De deux choses Du coup je tiens à parler De la fête nationale quand même Alors André Malraux a dit Ces pierres sont encore vivantes Elles vous appartiennent À la condition de les aimer Et c'est ça Ce qu'on oublie Quand on n'a pas une identité Et ce que beaucoup de gens Ils n'ont plus de respect pour rien Bref c'est triste Moi j'aime bien les monuments Surtout les parisiens Ils sont jolis Ils sont beaux Ils ont beaucoup d'histoire C'est la société qui change Qui évolue ou pas C'est chacun à son point de vue Non mais on peut évoluer Avec un respect Pour les monuments Moi je suis pour Il faut que ça se passe comme ça C'est ça C'est ça Moi je ne veux pas voir Les monuments disparaître Non non Juanito à toi Bien Pour continuer la séquence Et ne laisser pas Dans l'air Votre compte J'aimerais Que vous racontez le compte Et après ça Après la musique Que vous avez choisie Pour ce compte là Je comprends C'est le dernier Non ? C'est le dernier Et je vais poser un exemple De ce que les open mics Et qu'est-ce que les choses Que nous avons jouées ensemble Ce n'est pas fait avec eux Mais c'est l'exemple Que j'ai choisi Pour introduire les blues Que nous pourrons faire Comme jam session C'est l'improvisation totale Et après j'aimerais dire A notre public Que cette section musicale Va être avec plein d'exemple Va être avec plein d'histoires Que nous devons faire sortir de Jules Parce que je dis déjà Ce parcours qu'elle a fait A l'Ingleterre Et c'est très 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 admirable Que une personne autodidacte Que a joué avec des grands De grands musiciens De grands rock stars De grands événements On était ici à Paris En tant qu'est-ce qu'elle a participé Convite Enseigne Et, bon Comme ça se dit J'ai oublié le mot en français Elle comparte Su talento Su musique Et c'est admirable Verlo tocar Simplement Mais je peux maintenant Parce que je regarde Que si on avait La guitare électrique Vous n'avez pas Les petites Nous allons voir Comment est-ce que Nous pourrons le faire Parce que ici Il n'y a pas d'équipe Pour les connecter Donc Sophie Velasco La section Parce que Sophie Velasco A beaucoup de activités Culturelles Et artistiques Dany Keïta aussi A son temps Mais si tu peux rester ici Fantastique Si on doit quitter Je ne l'ai pas Me impressioné ici A la radio Alors, solo pour que sepa Notre public Hispánico Nous avons deux personnages De la musique Un français Autodidacte Que lleva 60 ans Trabajant en la musique Que dit Que realmente C'est une passion Et un holandais Que dit Que il se metit A la musique Pour pasion Et donc Que travaillent O sea Disque Ensayant Se van A un Situ En cliché Disque Para ensayar Y aprender Pero que son Buenísimos Y ellos Están Como jugando Entonces Ahorita Los van a Escuchar Después Y se ven Muy simpáticos Se ve Que les gusta Lo que Hacen Y bueno Este es El resumen De todo Lo que Dijo Juanito Y que Dani Este Juanito Acaba de decirle A Dani Que si se quiere Quedar más tiempo Que se quede Con todo gusto Pero que se tiene Que ir Que no importa Que se vaya Entonces Si se tiene Que ir Dani Ahorita Nos dirá Adiós Y que ya Tengo que Pasar a mi Cuento Bueno Ya conocen A Juanito Vamos Rápido Siempre Para dar Anuncios Y traducciones Pero bueno Entonces Quédense con nosotros Después de este Último cuento Para escuchar Estos dos Grandes de la música Que Juanito Dice Que es un placer Escucharlos Y que además Viven compartiendo Su talento Y su arte musical Alors Dani Como tu as entendu De Juanito Tu peux rester Si tu veux Moi je dis Que tu restes Pour nous sauver la vie Au cas où On ne sait jamais Mais si tu as Des choses à faire En fait Tu peux partir Et nous dire Au revoir Quand tu voudras Et bon Du coup maintenant Ah ok Il va partir Dani part Du coup Au revoir Dani Au revoir A la prochaine A la prochaine Alors là Su sitio Su sitio Internet Su sitio Internet Que nos diga Su sitio Internet Et comment Puedes acceder A la prochaine Su musica Voilà C'est ça Parfait Dani On va te suivre Sur Youtube Sur Instagram Voilà Ok parfait Bon ben Suive Dani C'est notre sauveur Merci Je vous encourage A le suivre Parce que Tout dépend de lui Ciao Dani Bon dimanche Et bon Et bon Pour terminer Maintenant Les propongo Un cuento Popular Et du coup Pour finir Je vous propose Un conte populaire Du coup Il n'y a pas d'auteur Pour les contes Populaires Désolé Mais on ne sait pas Il passe de bouche à oreille Donc pour les cuentos Populaires Obviamente Non y autores Pasan de boca A oreja Donc Por eso Lo llamamos Cuento popular El cuento Se llama Juanito El campesino Y el biólogo El campesino Y el biólogo En un tren Se encuentran Sentados Uno frente a otro Un afamado biólogo Premiado internacionalmente Y un casi analfabeto Campesino del lugar El primero Rodeado de libros Con un impecable Y formal Traje gris oscuro El otro Con unos gastados Pero limpios Calzones de campo ¿Va a leer Todos esos libros En este viaje? Pregunta el campesino No Pero jamás Viajo sin ellos Contestó el biólogo ¿Y cuándo Los va a leer? Ya los he leído Y más de una vez ¿Y no se acuerda? Me acuerdo De estos Y de muchos más Obviamente ¡Qué barbaridad! ¿Y de qué tratan Todos esos libros? De animales De animales ¡Qué suerte Deben tener Sus vecinos Al tener Un veterinario Cerca! No soy veterinario Soy Biólogo ¡Ah! ¿Y para qué sirve Todo eso Si no sabe Curar animales? Para saber más Y más Y más Para saber más Que nadie ¡Ay! ¡Qué ignorante! ¿Y eso ¿Para qué sirve? Mira Déjame que te lo muestre Y de paso Quizá Haga un poco más productivo Este viaje Supongamos que Tú Y yo Hacemos una apuesta Supongamos Que por cada pregunta Que yo te haga Sobre animales Y tú no la sepas contestar Me dieras Digamos Un euro Y supongamos Que por cada pregunta Que tú me hagas Y que yo Si sepa contestar Te diera 100 euros A pesar de lo desigual De la redistribución económica Mi saber Se inclinaría De mi lado Y Al final del viaje Yo habría ganado Un poco de dinero Al menos Y me hubiera aburrido Menos El campesino Piensa y piensa Hace cuentas mentalmente Ayudándose con los dedos Finalmente dice ¿Estás seguro? Convencido Contestó el biólogo El hombre de los calzones Mete la mano en su bolsillo Y busca una moneda De un euro El campesino Nunca apuesta Si no tiene con qué pagar Yo primero Dice el campesino Adelante Contesta confiado el biólogo Sobre animales Sobre animales A ver ¿Cuál es El animal Que tiene plumas No pone huevos Al nacer Tiene dos cabezas Se alimenta exclusivamente De hojas verdes Y muere Cuando le cortan la cola ¿Cómo? Pregunta el científico Digo que ¿Cuál es el nombre Del bicho Que tiene plumas No pone huevos Nace con dos cabezas Come hojas verdes Y muere Si le cortan la cola El científico Se sorprende Y hace un gesto De reflexión En silencio Enseguida Se pone a buscar En su memoria La respuesta correcta Pasan los minutos Entonces se atreve A preguntar ¿Puedo usar mis libros? ¡Claro! Contestó el campesino El hombre El hombre de ciencia Empieza a abrir Varios volúmenes Sobre el asiento Busca en los índices Mira las ilustraciones Saca un papel Y toma algunos apuntes Luego Baja del portequipaje Una maleta enorme Y saca de ella Tres gruesos Y pesados libros Que también consulta Pasan un par de horas Y el biólogo Sigue revisando Páginas Y mirando Mientras apunte Extraños gráficos En su libreta El altavoz Anuncia finalmente Que el tren Está entrando A la estación De destino El biólogo Acelera su búsqueda Transpirando Y respirando Un poco agitado Pero no tiene éxito Cuando el tren Termina la marcha El científico Mete la mano En el boncillo Y saca Un flamante billete De cien euros Y se lo entrega Al campesino Diciéndole Usted ha ganado Sírvase El campesino Se pone de pie Y agarrando el billete Lo mira contento Y lo guarda En el bolsillo Muchas gracias Le dice Y tomando su atillo Se pone a pararse Espere Espere Lo detiene el biólogo ¿Cuál es ese animal? El campesino Mete la mano En el bolsillo Saca la moneda De un euro Y se la da Al científico Diciendo Yo tampoco lo sé Aquí tiene un euro Por cierto Ha sido un placer Conocerlo señor Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y colorín colorado 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 Amén. Y bueno, pues el tiempo nos dicta seguir con la programación de Radio Frecuencia París Pluriel. Aquí somos, aquí estamos en el 106.3 del FM. FPP, Radio Frecuencia París Pluriel, se transmite aussi par l'internet www.rfpp.net. Y bueno, pues la palabra a Sophie Velasco. Y yo quiero agradecer mucho, mucho, mucho vuestra asistente, vuestra participación todos los días a esta emisión. Y bueno, ustedes tienen todas las palabras y todo el tiempo para nos decir qué va llegar la próxima vez con nuestra participación, etc., 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 etc. Secret Sorrows de Jacob Gurevich. Secret Sorrows de Jacob Gurevich, acaban de escuchar. Bueno, pues espero que esta sección les haya hecho soñar un poquito. Recuerden que yo espero sus comentarios y sugerencias. Y bueno, pues para terminar en tonos lunares, je vous demande a todos y a chacun, si vous désiriez revenir a esta noche, o la luna éclairé absolutamente todo, ¿a qué momento reviendrez-vous? Y bueno, pues hasta la próxima, entonces, a très bientôt, alors, con cuentos y poemas para la próxima vez. Voy a buscar un tema un poco como esta vez, que fue un poco lunar. Voy a buscar algo similar y espero que les guste. Si tienen sugerencias, les escriben a Juanito y él me las transmite. Du coup, por la próxima vez, je vais chercher aussi un sujet como esta vez, un poco lunaire, quelque chose, bien sûr, quelque chose de différent, mais dans cette ocasión, c'était la luna. Si vous avez des suggestions, vous écrivez a Juanito, c'est-à-dire, vous contactez l'émission, et il me les transmettra. Merci beaucoup, et maintenant, place à la musique.